Sigue siendo el factor importante el arribo de más personal de tránsito, se siguen apoyando con elementos de otros municipios. Menciona que con el personal que se tiene se concentra mayormente en el centro de la ciudad, sobre todo en Horas Pico. Agrega el capitán de Fragata que últimamente se tenía un aumento de accidentes, pero que ya han disminuido. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.